Unidad Técnica Municipal socializa el Plan de Desarrollo Municipal 2024 con la Sociedad Civil. Sosteniendo reuniones con diversos actores de la Sociedad Civil para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal, el cual pretendemos presentar el día 8 de diciembre, al cual aprovechamos a invitar a la población, cabildo abierto municipal en la Casa de la Cultura a las 9 de la mañana. Y hoy, pues, escuchamos al sector salud, también al sector de sociedad civil, el sector de agua potable, y hemos, pues, también al sector sindicato, y hemos logrado, pues, consensuar una visión de los proyectos que queremos para el futuro. Ingeniero, ¿cómo califica usted la recepción ante la socialización? Muy bien, muy satisfecho, muy contento con la apertura que la gente le está dando a este nuevo Plan de Desarrollo Municipal, el compromiso. Sabemos que no es fácil dedicar horas de su tiempo en un día de semana, pero nos sentimos contentos y agradecidos de que la gente y las organizaciones de la Sociedad Civil puedan creer en el trabajo que estamos haciendo y puedan respaldarnos. Escuchábamos lo que estuvimos acá en esta reunión, que hay propuestas innovadoras para el futuro. Sí, muchas propuestas que, sin duda alguna, es importante que sea la sociedad civil que la plantee, porque son ellos los que conocen las necesidades del pueblo, conocen más a fondo las necesidades que tienen las comunidades, y, obviamente, creo que vamos a tener un excelente Plan de Desarrollo para los próximos 10 años. ¿Se presentará en el Cabildo Abierto? Se presentará en el Cabildo Abierto, se someterá a aprobación y esperamos que la Asamblea lo apruebe, porque, al final, pues, es prácticamente ir a presentar lo que la misma gente ya nos ha exteriorizado, ¿verdad? Eso es una validación. Sí, hoy fuimos invitados por personeros de la Municipalidad para socializar lo que es el plan de mejoras de proyectos a futuro, el cual ha sido presentado en varias etapas, porque hemos venido a diferentes grupos. Hoy en la mañana estuvieron un grupo, ahora en la tarde otro, y en los próximos días van a estar otros grupos que van a ser importantes dar a conocer y socializar este Plan de Desarrollo Municipal, tomando en cuenta que aquí se van a plasmar los proyectos que en futuro en Olanchito se van a... Esto podría ser a corto, a mediano y a largo plazo. Este plan municipal es a 10 años, y ojalá que se logren, que no se quede solamente en papeles, porque la situación que tenemos nosotros es que, generalmente, estos proyectos que se plasman en un documento, se quedan en eso, en papeles. Entonces yo hoy les decía en la intervención, en las participaciones, que se priorizaron los proyectos y que realmente si de cinco proyectos había que empezar y terminar uno, pues que fuese así, y no empezar los cinco y no terminar ninguno. Y fecha de haber participado, porque estamos con un grupo de jóvenes que necesitan conocer la problemática del municipio y participar en lo que es la elaboración del Plan Municipal, ¿verdad?, que hemos estado comentando que deben de incluirse proyectos que realmente son prioridad para el municipio, y que cuando esos planes municipales se realizan, que se ejecuten, que se cumplan, el deseo de la sociedad civil, de cada una de las organizaciones, porque son necesidades que quedan plasmadas en ese plan para que sean ejecutados. Profe, lo que esos sectores, microcuencas de agua o puntas de agua, ¿en este plan van proyectos para lo que son las organizaciones de agua del municipio? Sí, sí, claro que van incluidos esos proyectos y como municipio de Lanchito, yo considero que uno de los proyectos que debe de ir allí es la desconcentración del manejo del sistema de agua potable y saneamiento en la ciudad, porque solo así vamos a tener avances, ya que gracias a la tasa ambiental se está ya saneando muchos de las hectáreas de tierra que estaban ocupadas en Uchapa y Pimienta, y eso le va a dar un beneficio a la población porque ya va a haber un caudal de agua mayor que el que hemos tenido. De esta manera se ha presentado el Plan de Desarrollo Municipal y se ha compartido con la sociedad civil, donde ha habido bastante reciprocidad en cuanto a la participación con lo que es el Plan de Desarrollo. Para Canal 32, Cristian Munguía, Wilberto Zelaya.